Nos estamos en vísperas de Halloween y Día de Muertos amigos míos y vamos a compartir un tema La Guarachita del Exorcista para que tú lo disfrutes, recuerda que estás en Antologías con DJ Lot Monsalvo Directamente del Peñón de los Baños, Colombia Chiquita, síguelo Estas son las Antologías con DJ Lot Monsalvo, LMS Unidero Yo tengo una Lola, yo tengo una Lola que tiene el diablo en el cuerpo Y cuando se enfada, no me quieres matarme Y como soy exorcista, el diablo le hace sacar La agarro del moño, la agarro a pata Empiezo a temblar y exorcizar Cuando llega la calma, el diablo no existe mal Y como soy exorcista, el diablo le hace sacar Yo soy, yo soy, el exorcista La toma mi Lola, el exorcista La agarro del moño, el exorcista La agarro a pata, el exorcista La agarro del moño, el exorcista La agarro a pata Yo tengo una Lola, yo tengo una Lola Que tiene el diablo en el cuerpo Y cuando se enfada, lo que quiere es matarme Y como soy exorcita, el diablo le hace sacar La agarro del moño, la agarro a pata Empieza a temblar y a atorcizar Y cuando llega la calma, el diablo no existe más Como soy Iván Enrique, el diablo le hace sacar Yo soy, yo soy, el exorcita Ya está mami Lola, el exorcita La agarro del moño, el exorcita La agarro a pata, el exorcita ¡Cuidado! Es Iván Enrique Es un diablo La agarro del moño, el exorcita